Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Banda impresiona sin maquillaje. Banda, participante de Enamorándonos, es una de las personas más populares de dicho programa. Ahora ha dado de que hablar, pues se compartieron un par de fotografías, en donde se le puede ver sin una sola gota de maquillaje. En Instagram, la tatuadora, y D.A., compartió unas fotos en las que muestra su verdadero rostro, fuera de Enamorándonos, con su apariencia del día a día. A pesar de todo, Banda demostró que no hay mucha diferencia entre su apariencia con maquillaje o sin él. ¿Tú qué opinas de las fotos? ¿Crees que hay mucha diferencia de cuando usa maquillaje o no? Y dime, ¿qué te parece su participación en Enamorándonos? Suscríbete para más videos. Suscríbete para más videos. ¡Suscríbete para más videos!